¡Hola! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es David Taxco y el día de hoy estoy con un invitado muy especial que es un parcero mío, JD. ¿Qué tal gente? ¿Bien? Es un cantante de aquí de mi ciudad. Pronto va a ser muy famoso, entonces estén pendientes de todas sus redes sociales. Entonces, ¿qué quiere decir? Empecemos. No, todavía no porque no saben de qué es el video. Bueno, el video ahí, como ya les había dicho, las semanas de la moda se acabaron hasta ahorita. La última fue la semana de la moda de París. Entonces, el video de hoy como se pudieron dar cuenta con el nombre, va a ser que cada uno de nosotros va a escoger un famoso relevante ante las redes sociales y vamos a escoger tres fotos de tres outfits que nos guste y vamos a tratar de imitarlos con la ropa que tenemos para mostrarles de que la moda masculina puede hacerse o lo podemos seguir con cualquier cosa que tengamos en nuestro armario y pues es muy fácil de estar a la moda y nos vamos a ver bien. Y pues es algo que en Colombia no se ve tanto, pero pues la idea es que comencemos a implementarlo y que hay que darle importancia a esta industria de la moda. Entonces, ahora sí, como ustedes y comencemos, empecemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que quisimos demostrar fue que podemos hacer muchos outfits, pues se puede decir, a la moda con lo que tenemos en nuestro armario. No tenemos que salir a comprar, a mandar a pedir por internet, pues si se puede, claro. Y si tenemos la plata, pues claro. Se puede hacer, pero ya si no lo tienen con cosas que tengan en su armario pueden hacer un excelente outfit. Y pues para ver también y demostrar que la moda no es solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Y pues yo sé que a ustedes les gusta mucho este video. Vamos a hacer una invitación, yo quiero hacer una invitación ya que está aquí mi parcero. Y es que escuchen todos la canción, vayan directamente al canal de él y escuchen la nueva canción que se llama ¿cómo? Si te atreves. Si te atreves, cántenos un poquito de cita. Un like masivo a todos esos videos que tiene y prontamente va a estar subiendo más. Vayan a sus redes sociales, las voy a dejar aquí en la pantalla o debajo en la cañita de descripción. Y pues eso es todo por el video. Recuerden que ser feliz es gratis y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a este parcero. Y pues no sé, ¿qué les quiere decir? Sí, mi gente, que sigan viendo los videos de David, son buenísimos. Soy fan. Los veo todas, todas, todas las semanas veo los videos, entonces ahí súper conectados. Un próximo J Balvin, un presente. De pronto me pueden, quiero copiarlo, de pronto me pueden ver cantando. Voy a ver si me meto a clases de canto. Siempre me ha gustado cantar, entonces si quieren que siga o les muestre algo, me lo pueden dejar en la cañita de comentarios. Tal vez, entonces pues si lo quieren, me lo pueden dejar saber. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego.